Bendito sea el nombre del Señor Aleluya madre Pronto un feliz suceso ya vendrá Te abrazamos contigo Señor Y no sabemos cuando pueda acontecer Aleluya madre Si de noche, de día, más sucederá No sabemos a qué hora vendrás, padre Una bola hermosa comeré Todas con mi rey Cuando venga él Llenos de una gran majestad Ayúdanos, ayúdanos Jesús Con poder y con gloria Él descenderá Hoy yo quiero ver a mi rey Se derrama tu espíritu y nuestro amido Jesús Bodas con mi rey Cuando venga él Llena de una gran majestad Gloria, 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 gloria a Dios Con poder y con gloria Él descenderá Hoy yo quiero ver a mi rey Aleluya Y adoramos Jesús Solo tú eres bueno con nosotros Señor Aleluya Oh hermano Oh hermano, listo estás para tomar Oh hermano, listo estás para tomar Separemos hermanos Separemos hermanas Tu corona del Señor Tu corona del Señor Promesa fiel Tenemos una corona y algo que es un Cristo Este mundo muy fresco Ya terminará Ya terminará Aleluya 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 Vamos a vivir con mi rey Bodas con mi rey Bodas con mi rey Santo eres venido, padre mío Cuando venga él Solo por tu honra estamos aquí Llena de una gran majestad Con poder y con gloria Él descenderá Bendito Jesús Hoy yo quiero ver a mi rey Bodas con mi rey Santo, santo, santo Cuando venga él Cuando venga él Y llena de una gran majestad Aleluya 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 Con poder y con gloria Él descenderá Hoy yo quiero ver a mi rey Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Solo tú eres el bueno Solo tú eres nuestro Señor Aleluya 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 Gracias.